Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Monta. ¿Y cómo están muchachos? En el día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más contigo y el día de hoy les traigo un tema que me han preguntado muchísimo respecto a en qué momento es la edad adecuada, en que uno se tiene que empezar a rasurar si empezaste a tener barba a los 8, 9 años o si te esperas unos cuantos años más. Por eso el día de hoy les traigo y les voy a resolver esta duda para que sepan a qué edad es la mejor y la indicada para rasurarse y tener los mejores resultados en cuanto a vello facial. Así que si tú quieres saber esto, quédate conmigo. Con la pubertad sin duda alguna llegan varios cambios, entre ellos es la voz, la estatura, el cuerpo se llega a engrosar más y por supuesto el crecimiento de vello en nuestro cuerpo. Y principalmente hablando de este tema, la barba. Y una pregunta muy recurrente en el momento que empezamos a tener vello facial es ¿A qué edad o en qué momento debo de empezar a rasurarme? Créeme que yo pasé por esa etapa y todos hemos pasado por esa etapa en la que tenemos nuestro bigotito chocomilero y nuestra barba de chivo. Y yo estaba orgulloso de mis tres pelos en la cara. Pero ¿Acaso ya era la edad de afeitarme o debía dejar pasar un poco de tiempo más? Si me comienza a salir la barba a los 9 años, ya debo de empezar a quitarme la barba a esa edad o esperarme unos cuantos años más en que mi barba crezca muchísimo mejor y es ahí cuando debo de rasurarme, son dudas que todos tenemos. En sí no hay una edad específica para empezar a rasurarte o decir ya tengo 9 años, 10, 11, 12, 13, 15 años y voy a empezar a rasurarme. Si te salió barba a los 9 años, no tienes que esperarte 5 años para empezar a rasurarte y que tu barba se forme completamente. Todo tiene que ver con lo cómodo que te sientas con estos nuevos cambios y la facilidad que tengas de adaptarte a ellos. Si te quieres quitar tu barba y tu bigote en cuanto te sale, está bien y perfecto. Pero mi mejor consejo para ti es que no esperes nada de tiempo y el momento que te salgan esos primeros 3 pelos en tu rostro, te los empieces a quitar y a afeitar. De esta forma ayudarás a acelerar el proceso de engrosamiento de tu bello facial y que tu barba comience a tomar una mejor forma. Y la primera vez que comiences a afeitarte es muy importante que te apoyes las herramientas principales y mejor de todas. Por ejemplo, utiliza una rasuradora, un rastrillo o como tú le digas, una navaja que tenga filo y que sea nueva y sola y exclusivamente de uso para ti y personal. Una espuma para afeitar te ayudará muchísimo y facilitará muchísimo más el trabajo para ti. Al finalizar, utiliza un hidratante para cuidar tu piel y muy, muy, muy importante, todo el tiempo que te rasures, después aplícate un bloqueador solar porque nuestro rostro queda sensible y expuesto con mayor facilidad a los rayos del sol a que dañen y causen manchas, marcas de acné, paño y demás problemas cutáneos que ya te los he explicado que es muy importante utilizar el bloqueador solar. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para si estás entrando en esta edad en la que no sabes si ya afeitarte o esperarte unos cuantos años más, es momento indicado en que ya. Si te salieran los tres pelos, mi mejor consejo es no los mantengas más tiempo pensando ahí que se te ven bien o porque quieras empezar a tener esa barbita de chivo o ese bigotito chico milero, es mejor afeitarte y quitarlo. Además, quedará una apariencia muchísimo más limpia, engrosarás el vello facial y ayudarás a que tu barba se cierre y se empiece a formar muchísimo mejor. No creas que porque tienes esos tres pelos de chiva va a hacer que parezca barba. Tres pelos de chiva no es barba, así que empieza a razonarte y empieza a quitarte los dedos. Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacerle like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú estés enterado de todos y cada uno de ellos y mucho más importante que suscribirte, al parecer YouTube, tienes que activar la campanita de notificaciones y cada vez que te llegue una notificación en tu celular, inmediatamente ven a verlo, desliza esa notificación para que vengas a ver este video y que me dejes en los comentarios, me llegó la notificación y viene inmediatamente y ser de los primeros likes en darle a mis videos. Recuerda también seguirme a mí en todas mis reacciones, pero principalmente en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque a través de mi Instagram Story siempre te estoy compartiendo consejos y contenido exclusivo que por aquí en mi canal no digo que te van a servir de recomendaciones de productos y así sabes cuál es el perfume que estoy utilizando en el día. Y también a través de mis fotografías en Instagram te puedes inspirar en mi estilo y mi forma de vestir. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.